Las opiniones expresadas en este programa son exclusiva responsabilidad de Walter Mercado, del grupo matemático que dice cuándo vienen los sismos, y no tiene nada que ver con Nostradamus, que ya no está vivo. Gracias por venir. Vamos, con alegría y felicidad. Ahora puedo estar con alegría y felicidad. Anoche, por favor. Dos minutos treinta y nueve segundos duró el sismo. Estoy indignado, el sismo dura más de lo que yo puedo rendir en una noche agitada de amor. ¿Qué lo parió? Vamos a meternos en cincuenta y cinco segundos. Comencemos a repasar lo que sucede en el acontecimiento. Anabela de León, sesenta y dos años, dijo, por mi edad me tienen que dar arresto domiciliario. Siguiendo esta línea de que si la edad te da posibilidades de irte a tu casa, Chabelo tiene inmunidad universal. Anabela de León, hacete cargo. Ser corrupta no es un tema de arrugas. Si no, imagínate, la otra que pedía porque era muy joven, Daniela Ventranera, que mañana voy a tener que pedir disculpas. Seguramente en un comunicado. Hablando de arrugas, Álvaro Arzú puso este tuit, donde le recomendaba a la gente que hacer en caso de un sismo, mantenga la calma, aléjese de la ventana y objetos cortantes, ubique zonas de seguridad, no utilice elevadores y por favor, pague el yuzi. La bienvenida a nuestros invitados, artistas cada uno en su rubro. Señor Chabner, Chabner Agustín Muñoz. It's me. ¡Muaje! ¿Qué está haciendo? ¡Muaje! ¿Cómo le vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué bueno saludarte? ¿Qué quiero ver? Cuando empiezas a hablar todo rápido, así, ¡Eh, por la guerra, p***o, 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 p***o. No, no, parale ahí. No, Ariel. Esa no es la forma correcta de expresarnos entre seres humanos con ese tipo de lenguaje. Tenemos que expresarnos de una manera solemne. Pero yo pensé que vos eras más... ¡Qué gordito! ...como coloquial. Si vos te expresás mal, quedás mal. ¿Ok? ¿Qué lo parió? Increíble lo que moviste en las redes sociales en una semana y media, más de 60.000 seguidores y batiste un récord porque también te censuraron. Yo sé que a mucha gente no le gusta ese tipo de humor, pero esa gente que si no le gusta, pues que nadie lo vea. Vos definís el humor como coloquial guatemalteco. Así es. Y yo trato de dar ese aire de que así hablas con tus amigos cuando están en confianza, cuando están tomando un par de trajitos. Quiero que la gente al ver mis videos piensa, ¡Ah! Ese cuate podría ser mi amigo. Que lo haces bien, ¿no? Cuando abriste la página en 10 días, 60.000 seguidores. Ahora ya estás en 110.000. ¡Qué locura! 110.000. Tengo el video de la censura. Aquí podemos ver a dos patojitos bien brindos. La página llegó más o menos a 200.000 reproducciones. Y la censura cayó ahí al gol. Y la censura cayó. Pero hay otras cuentas que han subido el mismo video y en esas tiene 2 millones de reproducciones. Hay un NetCenter que va en contra de ese maje engasado, ¿no? No creo, porque yo me abstengo de opinar de temas políticos porque no conozco el tema. Pero no todo tiene gracia. Yo pertenezco a un cuerpo de socorro. Si sos bombero, hace 4 años esto es increíble. Para que se vea que es real. No hace falta que te pongas de pie, sino ahí está. 4 años hizo el curso. ¿Y cómo toma el cuerpo de bomberos que usted es un influencer reconocido? Pues generalmente los pocos videos que he subido a mis redes de mi trabajo como bombero, lo hago mostrando el lado bonito de la institución. Los partos que hemos atendido, los incendios que hemos enfocado. Claro, no gente con partes del cuerpo desmembradas. No, exacto, sangre. No, Ariel. Repercusión en redes sociales. ¿Estás pendiente de lo que dice la gente? ¿Pusiste un post? Entramos a ver todo lo que te escribían. Poneme, por favor, el último post antes de morir. ¡Bajate, bebe! Hay maje engasado. ¿Qué hace el oso acá el productor? ¿Qué estás cambiando la bandera? Bueno, mañana estoy invitado. Obviamente esto fue ayer. Ahí está el maje poniendo. Y la gente, acá pusimos algunos, ¿no? Dice, así habla bonito cuesta. Y nos pasás la entrevista, gracias por vernos. Buena onda, peluchín. Felicidades por lo que estás logrando engasado. Y te felicito por usar tu argolla. Y hay gente que se saca la argolla de engasado. ¡Ay, te peinás! ¿Para qué le hace, señor oso, nuestro propio? ¿Por qué cambia la bandera de lado? ¿Por qué cambia la bandera, señor? ¿Por qué? Va del lado izquierdo. ¿Y por qué no lo puso? ¿Quién se queja de que la bandera está del derecho a la izquierda? Se queja en redes sociales. Se queja en redes sociales. Y usted le hace caso a la gente en las redes. Mirá, ¿vos sabías que la bandera tenía que ir de este lado? No, no, pero me va a servir el dato ahorita para mi video de datos engasados de Guatemala. ¿Sabía este dato? Realmente no. La enseña patria está a mi derecha, pero a la izquierda del espectador. O sea que de acá es una bandera de Olga Álvarez, pero para el espectador es una bandera populista, porque está al lado del izquierdo. La gente en las redes sociales te felicita por la argoza de matrimonio. Perdón, ¿usted salía por ahí sin la argoza? Felicitaciones por ganar una medalla olímpica. Felicitaciones por clasificar para el mundial. Por la argoza, no, no. No había visto nunca como un grado de salutación, conmumeración, felicitaciones. Lo que pasa es que en mis redes hablo de mi familia, muestro a mi bebé. Tu bebé que va a cumplir un año el 11 de septiembre. Así es, es un atentado. Es un atentado de amor. ¿Pero lo vas a festejar el 11 o tenés miedo de la embajada de Estados Unidos? Negativo, lo festejo mañana. Mañana, por la embajada. Claro, es que están festejando acá el nacimiento del nene, terrorista. ¿Cómo se llama la criatura? Se llama Ángel. ¿Y ya sabés que sos el padre? Ariel. Qué lindo, qué lindo momento. Vamos a jugar preparados porque se viene el juego de la botella. Tenemos verdados retos. ¿Están preparados? Estoy preparados. Menos mal que dijeron que sí, si no, no sabía qué carajo hacer porque es lo que tenemos. Gracias a la gente de Coca-Cola. ¿Por qué se lo tenía en esta foto? Sí, yo creo que como 15. 14, miren lo que era, aparece otra. El maje sigue, dice, verdad y cayó en el maje. He enlazado el hombre, te ha sido censurado en la red. Que te censuren, te dio como mayor poder. Dijiste, epa, hay mucha gente viendo porque no por un par de denuncias te van a censurar la página. O sea, generás una reacción. En este caso te van a decir alguno, pero es una reacción negativa, pero generás una reacción. Me dio más confianza porque aunque estuviera censurado, siguió creciendo. Y la gente me apoyaba, porque cada persona que me dice que soy muy abusivo para hablar, hay 300 que les dicen que les gusta mi contenido. Pero sos habitualmente como en los videos, no, sos un tipo tranquilo, sos bombero. Ese es el lado de la comedia. O en el grupo cercano, a tu hijo me imagino que le decís, eh, puedo hacer... No, Ariel. No, no. ¡Momento! De suspenso. Señor, ese maje engasado. ¿Votó por Jimmy Morales? Negativo. ¿Votó por Sandra Torres, entonces? ¿No fue a votar? No, fue un voto nulo. ¿No le gustaba a ninguno de los dos y decidió hacerse un costado? Sí, no, no, soy de la idea del menos peor. Llegué a votar. Sí, me mancharon deditos. Ah, todo. Fue un voto nulo. ¿Y qué hiciste? Dos cruces. Exacto, todo. ¿O pusiste la foto de algo? Iba a dibujar algo ahí, pero es algo obsceno para dibujar. Atención, Perla. Tu primer beso, Perla. Creo que como a los 12 años. ¿12 años? Sí, bastante precoz, 12 años. No, ya estaba grande, pero en esos tiempos... ¿12 años no estabas grande? Tenías 12 años. Pero eso fue a los 17 años. ¿Viste? Qué mentira, qué mentira. Mi primer beso a los 34. ¿Sí? ¿Te acuerdas el nombre? La verdad no. ¿No te acordás? No acuerdas. Estabas muy borracha. No, no, no. ¿Qué lo parió? Vamos a hacer el mundo desde arriba siempre es mejor. Me lo está pidiendo nuestro productor. El mundo desde arriba. Perla Rafael, ¿cree en los fantasmas? No, la verdad no. ¿Nunca te pasó nada raro? ¿Nada extraño? ¿Ninguna experiencia paranormal? No. No, Ariel. Aunque no fue una respuesta que nos contaras una historia, este es un momento hermoso. Con el mundo desde arriba siempre es mejor. ¿Te pasó algo con algún fastasma? ¿Alguna presencia? ¿Un Manuel Valtazón que reapareció? ¿Algo? La última vez que me pasó fue hace más o menos unos 8 meses. ¿8 meses? En la compañía de bomberos donde sirvo. Habían llegado un grupo de amigos, de un compañero, a hacer una tarea para la universidad y estaban grabando. ¿Hora? Fue más o menos a la una de la mañana. Opa. Y estaban durmiendo en otro cuarto. Un cuarto que es bastante más oscuro, que tiene la fama de que ahí te cierran la puerta, te jalan las patas. La cuestión es de que se asustó la persona que estaba ahí. Creo que fue Julio, Julito. Él se asustó y salió. Y yo entré burlón. Yo entré haciendo como que estaba. Como que estaba exorcizando ahí el poder. Y cuando salí del cuarto, hay una mesa de billar. Y me mueven las bolas. 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 No, no, no. Es la mesa de billar y te movieron ahí las negras, las rayadas, las lisas. ¿Cuáles fueron? ¿Se acuerdan de cuál fue? La bola 8, la 4, todas las bolas. Estaban en su posición. En ese momento dije... ¿Cómo provocamos miedo con esto? Le movieron las bolas de billar. Solo eso dijo y nos asustamos. Ya nos quedamos... Dios guarde. Yo ya no digo nada. Me fui a sentar quietecito. ¿Pero para qué movimiento fue? Tipo terremoto. No, fue así como que... Desparramaron todas. Sí, desparramar. Una locura. Y me mueven las bolas. ¿Qué lo parió? Ok, no me arrepiento de haber perdido el tiempo.